Hola, estamos en el capítulo 12 del itinerario español, preguntándonos cómo hemos llegado a estar aquí. En el capítulo anterior hablábamos de nuestra debilidad como sociedad, que no sabemos negociar. No somos dialogantes, no somos capaces de ceder cosas, no somos capaces de interesarnos en las necesidades del otro para tratar de llegar a acuerdos que den estabilidad. Esto no lo hemos sabido hacer. Y esto ya se manifestaba claramente en esa Edad Media, que llamamos Reconquista, en donde nadie negociaba nada. Es decir, todos iban a arrasar con lo que podían y listo. Bueno, en el video anterior mencioné varias veces la idea de los llamados reinos cristianos o los reinos llamados musulmanes o islámicos. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues es que yo creo que en general en mi historia las fórmulas simples son falsas. Entonces, las simplificaciones ayudan muy poco y en general no ayudan bien. Los reinos que llamamos cristianos, posiblemente lo más cristiano que había era que el que mandaba estaba a favor de la iglesia. Y eso era todo. Es decir, porque en los reinos aquellos, en cualquier reino, en el reino de Castilla o de León o de Aragón o los condados catalanes o Navarra, había una enorme población musulmana, una enorme cantidad, que eran los mismos españoles que había habido siempre, eran los mismos preromanos, eran la misma gente. Pero mira, se habían convertido al islam y bueno, pues por eso de la inercia, si les dejaban seguir siendo musulmanes, pues así se quedaban, a nosotros que les quisieran cortar el cuello. Entonces, en esos reinos, ¿por qué? Pues porque había tanta población musulmana, pues porque en las tierras que iban conquistando, pues era lo que había y no tenían población suficiente como para reemplazarlos. A lo mejor si la hubieran tenido, quizás los hubieran expulsado para sustituir con su propia población, pero no tenían, es decir, en general la población crecía muy poco y había epidemias y había de todo, con lo cual normalmente la población era escasa. Entonces, si de repente, qué sé yo, el rey de Navarra, pues ocupaba una parte del Valle del Ebro, que estaba muy poblada y había gente que llevaba ahí siglos y que sabían cómo cultivar las tierras y el regadío, etcétera, etcétera, simplemente cambiaban de amo, eso era todo. Entonces, decían, mira, pues a partir de ahora, en vez de pagarle los tributos al rey de Zaragoza, pues me los pagas a mí que soy el rey de Navarra y se acabó el problema. Y el otro tío, pues decía, bueno, muy bien, como de todas formas le tengo que pagar tributos a alguien, como de todas formas voy a estar aquí sometido a alguien, pues es que casi me da lo mismo, ¿no? Si las cosas se ponían demasiado, demasiado difíciles, pues cogía los márculos y se iba para otro lado, pero eso ya tenía que ser demasiado difícil porque no había mucha movilidad. Pero lo que quiero decir es que los reinos llamados cristianos tenían una enorme cantidad de gente musulmana y también tenían una muy notable cantidad de judíos, aquello era una mezcla total. Y en los llamados reinos musulmanes, pues es lo mismo, es decir, lo único que sucedía era que el rey, la élite gobernante, apoyaba a la religión islámica y ya está, pero dentro de sus territorios, los súbditos de aquel rey, había cristianos, había medio cristianos, había judíos, había, bueno, de todo, exactamente igual. Y construían iglesias y tenían obispos, es decir, una imagen de una idea de un bloque homogéneo y total, esto no existe, es decir, así no era, esa es la España posterior, pero la España de entonces, aquello, es decir, la ciudad de Córdoba era un tutti-frutti de todo, es decir, donde había musulmanes de todos los gustos y cristianos de todos los gustos y colores y judíos y de todo, es decir, y encima con unas mezclas fantásticas porque llegaba gente de Egipto o llegaba gente de Persia o de la India o de cualquier lado, llegaban francos, llegaban... Y luego y encima de eso también las tropas, los soldados, como ya te he dicho que había un déficit o una escasez de población importante, lo más normal del mundo era tener mercenarios, es decir, que los reyes musulmanes tenían montones de mercenarios y los llamados cristianos, que podían ser, pues eso, asturianos, leoneses, navarros, catalanes, francos, bizantinos, de cualquier lado, o sea, tenían mercenarios de todos, porque no tenían suficiente gente. Y los llamados cristianos, pues exactamente igual, tenían mercenarios musulmanes y mercenarios bretones y francos y de donde aparecieran, o sea, cualquier cosa, no tenían gente, con lo cual era todo una enorme mezcla. A esto todavía hay que añadir el tráfico de esclavos, porque esta es una de las cosas divertidas que tiene este periodo de la llamada reconquista. Y es que, como norma, es decir, como aquellos que hemos dicho, que la manera, lo que habían aprendido es que la forma mejor, más rápida, más eficaz de hacerse rico es robárselo a alguien, pues entonces inventaron un deporte que se hacía en verano. Y el deporte consistía en hacer expediciones de saqueo, eso era todo. Pero las hacían unos yotras, las hacían los musulmanes y las hacían los cristianos. Algunas fueron muy famosas, ¿no? Como la de aquella, la de Almanzor, que llegó hasta Santiago y se llevó a las puertas de Santiago y un montón de esclavos. Y las campanas también se las llevó, ¿no? Pero de estas había montones. Y había muchas que eran, como que decía, iniciativa privada, ¿no? Que no es que se montaba ahí todo un plan desde la corte de Córdoba, ¿no? Sino que eran a lo mejor unos cuantos vecinos de un pueblo que decían, oye, vamos a ir ahí y les robamos la cosecha. Y se contaban 20 o 30, aparecían por sorpresa en un pueblo de no sé qué y les robaban la cosecha. Y se quedaban tan tranquilos. Por eso se hacía en verano, cuando ya la gente había recogido la cosecha, porque hacerla en invierno, pues no tenía sentido, ¿qué les vamos a robar si lo único que tenía la gente era la cosecha, ¿no? Entonces lo hacían en verano y les quitaban la cosecha de trigo o de lo que tuvieran, ¿no? Y les quitaban algo de ganado. Y además hacían esclavos. Esto era absolutamente común. Es decir, esclavos, que también se usaba la palabra cautivos, ¿no? Entonces se llevaban cautivos a los territorios musulmanes o cautivos a los territorios cristianos. La finalidad del cautivo era actuar. Si el cautivo era de una familia que tenía posibilidades de pagar un rescate, pues bueno, perfecto, aceptaban el rescate y aquí no ha pasado nada, devolvían al cautivo. Si el cautivo era un muerto de hambre que nadie iba a rescatarlo, pues entonces lo vendían como esclavo. Y no era poco dinero. Con lo cual, en una buena expedición de estas de saqueo, pues resulta que la gente se podía hacer ricos, se podían hacer millonarios, ¿no? Era fácil, era muy fácil. Por esto había muchísimas. Y por esto, pronto, la gente empezó a construir castillos y fortificaciones, etcétera, porque es que esto era constante todos los veranos. Todos los veranos en un lado y en el otro. Bien, ¿por qué te decía esto? Que también por el tráfico de esclavos aquello también continuaba siendo una mezcolanza de las fantásticas, ¿no? Bien, estas son características muy interesantes de este periodo mal llamado de reconquista, ¿no? Que fue, como te digo, un periodo de gran confusión y de mucha movilidad de fronteras. El dibujo de los mapas cambiaba constantemente y al mismo tiempo las fronteras eran perfectamente permeables. Es decir, pasaban de un lado para otro y comerciaban, etcétera, etcétera, con una notable tranquilidad. Y al mismo tiempo también que se sacudían estas bofetadas, ¿no? No todo eran guerras, pero expediciones de saqueo, en plan formal o en plan espontáneo, había montones, constantemente. Bien, un tema que vale la pena tener en cuenta de esta época y que creo que es interesantísimo y que fue una oportunidad fantástica para toda España y que creo que la hemos desperdiciado malamente, fue la enorme diversidad que había. Es decir, los musulmanes conectaron España con un mundo con el que no había estado conectada antes. Es decir, un mundo que llevaba desde el norte de África, pasando por el riquísimo Egipto, pasando por la cuenca mesopotámica, pasando por Arabia, pasando por Afganistán, Pakistán, la India, y llegaba hasta Malasia. Es decir, todo eso estaba interconectado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que a España llegaron conocimientos y tecnologías extraordinarios desde todas partes. Técnicas de regadío, nuevas semillas, nuevos cultivos, cosas que ni las soñaban y que en el resto de Europa no tenían ni la más remota idea. Todo esto fue llegando, fue llegando conocimientos matemáticos, conocimientos de medicinas, conocimientos de hierbas extrañas y exóticas, recetas de cocina, condimentos, especies absolutamente desconocidas y fabulosas, conocimientos de matemáticas, de astronomía. Bueno, todo esto fue una riqueza extraordinaria y que ocasionó un florecimiento realmente muy importante, sobre todo en el califato de Córdoba. Después también el propio Islam se fue colapsando y todo esto ya se acabó. Pero hubo un momento de un brillo y un fogonazo espectacular. Es decir, que dejaba deslumbrado a todo el que se asomaba en el árbol. La otra cosa que también vale la pena tener en cuenta con respecto a esta riqueza intercultural es el Camino de Santiago. Es decir, en un momento determinado descubrieron, llamémosle descubrieron, la tumba del apóstol Santiago en Galicia y esto ocasionó una cantidad de peregrinos alucinante, enorme. Y esto al mismo tiempo también generó una cantidad de contactos de toda clase, contactos culturales, tecnológicos, de todo tipo a lo largo del Camino de Santiago. Fueron dos fenómenos extraordinariamente ricos y que le dieron a toda España entera una enorme diversidad. Porque las cosas que tenían los científicos musulmanes y judíos en el sur también llegaban al norte. Es decir, cuando el obispo de Zamora estaba enfermo, llamaban a un médico musulmán o judío y así. Y cuando querían a un fulano que les llevara a la contabilidad, buscaban a un judío. La riqueza y la interacción entre todo esto fue absolutamente sensacional. Sensacional. Y se manejaban y convivían y se hizo famoso aquella escuela de traductores de Toledo, de Alfonso X. Bueno, esto fue una característica extraordinaria que no ocurrió en todas partes. Y que si lo hubiéramos sabido aprovechar, si lo hubiéramos mantenido, si hubiéramos sido lo suficientemente abiertos y dialogantes, esto habría sido realmente una fuente de poder y de riqueza para toda España. Pero la dilapidamos. Ya lo veremos después. Ya te contaré cómo la machacamos, la destruimos, esta riqueza de la diversidad. Bueno, seguiremos hablando. Quedan todavía más cosas que mencionar sobre este interesantísimo periodo. Cuídate y hasta pronto.